Yo quiero que mi reinita Más me vaya a abandonar Por eso trabajo duro Mandar puntitos y a disfrutar Aprovechar esta vida Luchando juntos sin cejar Y dejar que gente mala Nos haga daño y separar Luchemos en esta vida Pensemos siempre en celebrar Acciones que nos den gusto Las deberíamos de grabar Y vamos a dar paseos Y por las playas hasta lograr Unimos hasta la muerte Que todo mundo pueda mirar Las parejas que se quieran Harán lo mismo puro gozar Agarren tus vacaciones Compren sus pollos para asar Y inviten a sus familias Cuenten el chiste Luego a danzar Analicen lo que hagan Todas sus metas van a alcanzar La vida se va muy pronto Esta debemos de aprovechar Jamás que olvidar su padre A ellos siempre hay que ayudar Ya me voy con mi amada Y ya muy juntos a aniquilar Tomando rato pasado Ahora pensé en disfrutar Bailé, no sé Cha, cha, cha Mucha morirá Bailé, no sé Cha, cha, cha Mucha morirá ¡Eh! Cha, cha, cha